Esta valla tiene dos mensajes importantes que queremos transmitir. Uno, un respaldo a la justicia. Recordemos que el ex senador y ex presidente le huye a la justicia y además está atacando a la Corte Suprema de Justicia. No solamente él, todo su partido de gobierno e incluso el mismo presidente Duque que se niega a reconocer las sentencias, por ejemplo, alrededor de la protección al derecho a la protesta. Este hecho, esta valla es una manifestación simbólica, pacífica del rechazo que genera Álvaro Uribe Vélez en inmensas mayorías ciudadanas en el país y en Barranca Bermeja también. Aquí los resultados de las elecciones presidenciales, de la consulta anticorrupción, así lo demuestran. Barranca Bermeja tiene una tendencia alternativa, progresista, antiuribista. Y el segundo mensaje es recordar el daño que le ha hecho Álvaro Uribe Vélez y su partido de gobierno a los trabajadores. Por eso en la USO no vacilamos en nuestro carácter antiuribista. Le ha hecho un enorme daño a Ecopetrol, fue quien permitió la llegada al capital privado, escindió a Ecopetrol, golpeó el corazón de la Convención Colectiva de Trabajo y a través del Decreto 3164 precarizó las condiciones laborales de los trabajadores tercerizados. Es decir, y obviamente a todos los trabajadores del país a través de la Ley 50, de la Ley 189, del Acto Legislativo 01 del 2005, ha golpeado los derechos de los trabajadores. Por eso este importante mensaje que lo hacemos de forma pacífica en ejercicio de la libertad de expresión que sin duda alguna deben soportar con mayor firmeza quienes ocupan cargos públicos como lo ha reconocido la Corte Constitucional.